Lo Primero Lo Primero La Mujer Extraña se veía cara a su ropa Me acerqué y le dije hola, puedo invitarte una copa Ella dijo al cantinero, un champaña por favor A mí traiganme un tecla, pero que sea del mejor Ella llevaba medias negras, de eso bien recuerdo yo Cuando le dije bailamos dijo claro porque no Su cuerpo pegado al mío la sangre me alborotó Y después de dos canciones en la boca me besó Música Allí en un hotel de paso las medias negras volaron También volaron y mis ansias y en su cuerpo aterrizaron En sublime comunión nuestros cuerpos se juntaron Quisimos amarnos más pero la fuerza nos faltaron Música Desperté como a las nueve no cien que horas se marchó Solo ayer las medias negras que me dejó en el buró Me buscaba en la guerra pero ella jamás volvió Me dejó sus medias negras pero mi alma se llevó Complacida con las medias negras continuamos con música esenciales Claro que sí